Bueno, esto es un libro que hay que pensar, esto es lo primero, porque plantea una tesis que es polémica, la relación entre violencia y religión, y el autor se pregunta hasta qué punto el retorno del religioso es un retorno que entra en todo tipo de conflictos, y ahora las atrocidades. Bueno, yo creo que este libro de Jean Asman, Violencia y monoteísmo, es una gran introducción a su pensamiento, porque recoge muchos de los temas que él ha ido tratando, el tema de la distinción mosaica, la violencia, la diferencia entre religión monoteísta, politeísta, por tanto, me parece una obra excelente, una obra muy intensa, muy provocativa, que desde luego no dejará indiferente a nadie. Violencia y monoteísmo es un texto de impacto que plantea al lector una serie de inquietudes sobre cómo interpretar lo que Jean Asman denominó la distinción mosaica, los efectos que tiene en la experiencia de la religión, la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Hay una esperanza, que es que el monoteísmo también puede ser lo que debe ser, que es liberador de los poderes mundanos, del Estado y de cualquier ídolo. Y eso también está expresado ahí. Y la necesidad de despolitizar los niveles religiosos y, por supuesto, una crítica muy firme a las teócracias. Un gran libro. Quien crea que Asman es un simple egiptólogo, yo creo que se equivoca. Asman es un auténtico teórico de la cultura, que va mucho más allá de la mera egiptología. Mi interés es en la memoria, la memoria cultural. Así que me pregunté lo que sucedió durante este desarrollo hacia el monoteísmo, pero cómo fue este desarrollo, este desarrollo, cómo fue recordado después. Así que los textos bíblicos no lidan con la historia, sino con la memoria. Esto fue una codificación de la convergencia hacia el monoteísmo y la observación que hice fue que la historia hacia el monoteísmo fue recordada como una serie de massacres con mucha violencia. Así que toda esta violencia no es un feat de la historia, sino de la memoria. Gracias por ver el video.